oye con lo que mi gente te le encuentro el primer encuentro de luna no para te pero todavía no yo le diga me grabé aquí ven grabé aquí a este este le dicen el niño malo como el matón que lo que él mató entonces este maclain maclain ya tú sabes activo en la casa manu maclain hay bobo hay bobo el primer encuentro este de la capital y tú y aquí de a su activo a su asir y representando hay mi madre que juidero vamos a ver a que se digan par de cositas vamos a ver vamos a ver para que se vean y lo en rabia que estamos pero más que el mejor maquina el mejor donde loco el mejor eres tú claro meñe yo no lo sabes a pechado de me vale pechado ay 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 ya ya déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí敢 llama y déjalo ahí au 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 USB esa no es nada eso es mío como quiere eso es mío espérate espérate tú no le cogió miedo a él todavía hoy tú eres loco patrón aquí no hay miedo estamos a lo que el otro diga y tú y tú el dinero mismo la pelea yo le dije que era un ring claro en un ring la pelea no es aquí ahora yo al paso vamos a medirlo vamos a medirlo de frente a la cámara yo en el medio de frente a la cámara y ahí vamos a mover ahí a cual ustedes van a mclean oa niño malo porque un mensaje para la gente de tú decirle por qué tienen que aportar a mí mi gente yo sé más rápido yo sé más rápido que él y tú porque tienen que aportar oye si apuestan a él pierden apuesta el noble a mí para que se hagan rico que eso no es por fuerza ni nada eso el movimiento y la agilidad como tú me dijiste que todo un solo boom como como un solo es manga o man que lo entra ven en una sola de una vez y tú como que le haces tú él dice de una sala pero yo no entiendo de una sala pero se va a casa de una vez y yo estoy repetido yo estoy repetido por ahí tiene como más fibra que tú estoy repetido y estoy repetido y tú no viste a la trompa que subí yo por ahí tirando es rapidísimo la ametralladora y la ametralladora y el mudo que anda por ahí que va a pelear también algo de la guayeta besito a este hay como yo lo también este hueves y también el mundo también va a ver si tú y tú al mudo lo guapo ni habla y a mí tú no me vas a dar besito porque yo no soy maricón o yo ay 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 yo lo voy a chulé a él pero bien chulé a fea mente y tú 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 acepta eso oye maricón pero espérate pero espérate pero espérate y claro que espérate pero espérate para que me van a hacer un juzguero aquí espérate que le voy a maquillar la cara de sangre ok yo mando un mensaje a la gente hay un mensaje yo creo que tú me le manda a la gente de por qué tienen que aportar porque tienen que confiar en ti para la batalla y la vuelta ahora es la fecha de cuando vamos a la vuelta que lo que apuesten a mí mi gente si apuestan en contra pierden yo soy la vuelta y los guano que ya de una sola yo creo que tú lo de twitter arroba manu mcclein síganme estén activo con el loco que se va a pelear de a duro es verdad y tú porque tienen que aportar y yo creo que tuve tu integran también el actor el mejor en esta vaina darte una corrida para llamar a la calle atrás calle atrás calle atrás ay 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 la tema que lo que parece que lo que parece parece un patico abierto jajajaja jajajaja ven 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 ay 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 la productunidad y fibra했ó course fibra öv 140 Clear at a mar cuidado con esa cámara suave Tiene que coger flow como corren los bolseadores Viste que no tiene experiencia, manga como es Con los brazos aquí, mío Ven, 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 ya ven Ven, ven Eso es flow de bolseador, flow Braseando y de todo, no sabes tú, palom Suelta, suelta, suelta el pal para la cámara Suelta, suelta, suelta Suelta, 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 suelta Suelta el pal para la cámara, cuidado, cuidado Suelta el pal para la cámara, ahí Hey, 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 pero usted Este es tigre Piensa que me va a ganar Con esta barga llenecita de parásitos ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Con la bestia Oh, oh, él se está curando contigo ¿Y tú qué le tienes que decir a él? Y ese de nada, compadre, tú eres loco ¿Cuál es el nombre que tú le pusiste a él? El hijo de Sequi ¿Y por qué se llama el hijo de Sequi? ¿Por qué el hijo de Sequi? Compadre, te va a ser Mángale el flow a la cara Y ubícalo, ubícalo Es verdad ¿Se parece a Sequi Bicini, sí o no? Yo puedo ser hijo de Sequi Porque Sequi es de rabia Pero tú no eres ni aguasal Oh, 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 te tiró Tranquilo, no hay que hablar mucho, papá No hay que hablar mucho Te voy a dar una luz Gallo de raza no entablo, oíste Es verdad Gallo de raza no entablo, es verdad ¿Quién dijo Que él va a ganar? ¿Quién dijo Esa vaina? Un hombre que no corren ni a cinco, compadre No puede ser, puede ser Porque él tiene dos brazos igual que tú Pero no corren, garante Yo sé de mí ¿A nivel de mujer, tú mangas más que él? Ay, no sabes tú Yo soy un chulito, patrón Hoy Yo ya ahora Compadre, no pregunté eso No pregunté ¿Dónde yo llego? A mí es que tienen que mirarme Un chulito, papi Y tú, y tú, y tú Una pregunta Chulo, de qué pájaro Porque yo tengo pruebas cingando Y tú no tienes nada ¿Dónde está la prueba tuya cingando? ¿Ahí? ¿Cómo así? Es verdad que él tiene una prueba cingando ahí Yo creo que tú enseñes eso Ahora, él tiene pruebas de que hay en el celular matando Tranquilo, tranquilo Que son maricones Esos no son hombres, nada No, esos son travesti Vete de mujer Travesti, vestido de mujer Oye, que lo que tú barrio Tú, te está apoyando a ti El Simón Atriz El activo conmigo Ya tú sabes ¿Cómo se llama esto? Aquí este campo Esto se llama la sabanita aquí Vamos, vamos, vamos 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 Ay, 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 ay Mira, es verdad que está matando Mira, mira Tranquilo, tranquilo Ese no es él, ese no es Es él Ahí sí se enfoca, míralo No enseño el video Ay, para que yo tú no lo censure Pero él me está enseñando un video Entonces él tiene una tipa así Una tipa más grande que él Tengo como dice la Alfa en 4K Y tú, no tiene video con mujer Tranquilo, que uno no hace bulto ni nada Tú no hace bulto ya con él Oh, no Esa mujer no se lo va a dar más a él ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oh, la está poniendo al aire Un okey-tokey, un bokey-tokey Ay, ay, ay Oh, oh Capricorio, el tigre no camina así Hay que saber caminar acá El tigre no dice El tigre no dice Bajo perfil, eh ¿Es verdad? Oh, oh Pregunta Si la tipa se viera Es un problema Pero la tipa Primeramente La tipa no se ve No, pero tú le dices Yo hablo con pruebas Yo hablo matando No hablo de boca Es que es single Y que es rapo Él no tiene nada Él no tiene video Si él tiene video Tiene señalos Mira, eso es prueba Yo hablo con pruebas No hablo con los piles mierda de boca A mí me prueba, eh Y rapo cada vez que más me gana ¿Cómo es? La tipa La tipa no le enseña Que eso no es una tipa Es un travesti Es vestido de mujer Es verdad, mira, mira Pero ¿por qué tú no hablas Un OnlyFans y subes ese video? Yo voy a ser un OnlyFans ahora Mañana viene un nuevo video Matando Oye, que lo que recuerden Que esta pelea también Lleva un premio Un premio de 25 mil pesos Para la pelea ¿Me entendieron? Aparte de eso Aunque tú pierdas Tú te vas a llevar Un par de pesos para tu casa ¿Entendiste? Aunque tú pierdas Te vas a llevar Un par de pesos para tu casa Pero el que gane Se va a llevar la moña ¿Entendiste? Ya nosotros tenemos Espérate Pero déjame aplicarte Nosotros tenemos Un entrenador Nosotros tenemos Un entrenador Le vamos a hacer Estudio médico A los dos ¿Me entendieron? En esta misma semana No hay nadie invitado Para la pelea Solamente ellos dos ¿Me entiendes? Con su debida protección Y vamos a ver Que lo que con esa vuelta Eso es porque Ustedes lo pidieron Recuerden que estamos En lo que es bajo la ley No lo vamos a poner Ustedes que a pelea Si no yo lo voy a poner A pelea aquí Pero Tenemos que hacerlo bajo Una supervisión De un profesional Que lo vea a ustedes Que dura Vamos a poner dos Tres días entrenándolo ¿Me entendieron? Para que la vaina se Yo tengo una corta ¿Y qué fue lo que te pasó hoy? No Bueno jugando bicicleta Tú no sabes Que no se cae de todo Oh jugando bicicleta Es un niño Es un niño Es un niño Es un niño Es un niñito Niño yo ¿Qué es lo que tú querías decir? ¿Qué es lo que tú querías decir? Mi gente Yo voy a decir Mi gente Yo me voy a llevar a la 25 Y una mujer de aquí De Aswa Para que tengan una idea La 25 mil de aquí Y me voy a llevar Una mujer de Aswa De aquí Para allá Y tú Y tú Tú te vas a llevar a la 25 La 25 Tengo trompa Que yo te voy a dar Eso es lo que tú te vas Cuidado 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 Párate 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 Que lo me dice El elena Compáye Jajaja Migente 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 Ya ustedes saben Que eso viene fuerte Eso sale En esta misma semana En esta misma semana Si hace el Jujer Oite Tiene que estar activo Tiene que estar activo Voy a preparar Te voy a venir a buscar Para llevar Y un rin de allá Tú vas a estar con tu manejador El profesional. Ven, ven, ven. Dame un proceso, mera, mera, mera. Mira, ahí dice CX Vicini. CX Vicini, mira. Ay, pero es verdad que ese que dijo es CX. Hoy no dijo CX patrón, igualito. CX como que lo negó. CX, busca tu hijo, CX, te lo voy a reventar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, pero cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. El último enfrentamiento. Mírense de frente, cara a cara. Pecho con pecho. Pecho con pecho, pecho con pecho. Ay, ay, ay. Ay, me beso. Cuidado, espérate, espérate, espérate. No me lo pegue mucho, que ese hombre ya dijo que va a besar y de todo. Tranquilo, manténgala. Quiero, manténgala. Cuidado. Espera, espera, espera. Mantenga la distancia. Pero, hombre, pero, hombre, de que, de que, de que. Y de que así, espérate así. Ya, ya, corta, 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 corta. Capricornio, baby. Chico, 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 chico.